Hola a todos seguimos con la serie macramé paso a paso hoy quiero compartirles tres nudos básicos de macramé comenzamos para poder hacer proyectos en macramé es importante aprender estos nudos básicos para ello les recomiendo que se ayuden de una cuerda con torsión que sea fácil de maniobrar para practicar estos nudos yo usaré esta cuerda de algodón con un grosor de 3 milímetros y una longitud de 30 centímetros pero tú puedes usar la que tengas a la mano nudo alondra vamos a tomar los extremos de la cuerda para doblarla por mitad la pasamos por encima del palo de madera y colocamos los extremos de la cuerda en el orificio super fácil ¿verdad? este nudo se utiliza para iniciar casi todas las manualidades de macramé que van sujetas a algo como palos de madera u otra cuerda para hacer la variante del nudo alondra es exactamente lo mismo solo que en esta ocasión pasaremos la cuerda por debajo del palo de madera y meteremos las puntas de la cuerda por el orificio una forma de distinguirlos es que el primer nudo alondra tiene una cresta y el otro no aquí te muestro un DIY en macramé que puedes hacer con el nudo alondra al final de este vídeo te dejaré una lista de vídeos de decoraciones en macramé para que hagas tus primeros proyectos de macramé paso a paso nudo plano o cuadrado para el segundo nudo colocaremos dos cuerdas atadas por mitad con nudos alondra tomaremos las dos cuerdas de los extremos ya que el nudo plano se forma a partir de dos nudos en el primer nudo formaremos un 4 estas dos cuerdas miden un metro cada una de longitud pasamos la cuerda del extremo derecho por encima de la colita del 4 y la punta de esta misma cuerda la pasamos por debajo de las dos cuerdas del centro para sacarlas por el orificio de la pancita del 4 tiramos de los dos extremos para llevar el primer nudo hasta arriba para el segundo nudo vamos a formar la letra P tomamos la cuerda de la izquierda y la pasamos por encima de la colita del AP pasamos la punta de esta misma cuerda por debajo de las dos cuerdas centrales y la sacamos por la pancita del AP tiramos de los dos extremos para llevar el segundo nudo hasta arriba así es como obtendremos el primer nudo plano el cual como te comenté se forma de dos nudos para que se te haga más fácil solo acuérdate de la secuencia primero haces el número 4 y después la letra P te recomiendo que observes el video y lo repitas las veces necesarias en caso de que tengas dudas y lo repitas las veces necesarias en caso de que tengas un Gracias por ver el video Un tip para no confundirte y seguir bien la secuencia es ver la cresta que se hace cada que finalizamos un nudo Si la cresta está hacia la derecha haz la letra P Y si está hacia la izquierda haz el número 4 Esta es una tira de nudos planos Con este nudo puedes hacer maceteros colgantes o las agarraderas de bolsas en macramé Aquí te dejo este pinito el cual hice solo con nudos planos Nudo número 3 Festón diagonal Este nudo es uno de mis favoritos porque es un nudo que te ayuda a diseñar casi cualquier forma o figura en tus proyectos de macramé Yo utilizaré 3 cuerdas atadas por mitad con nudos alondra Comenzaré tomando la primer cuerda de la izquierda A esta cuerda le llamaremos cuerda guía Y mucha atención por favor en esta parte Tomaremos la segunda cuerda del lado izquierdo y la pasaremos por encima de la cuerda guía Y formaremos una U El extremo de la misma cuerda la sacaremos por el orificio de la U Y repetimos este mismo paso dos veces con la misma cuerda Un tip para que no te confundas con este nudo es hacer dos nudos festón con cada una de las cuerdas También es importante que dirijas tu cuerda guía en forma diagonal Para que todos los nudos festón se alineen perfectamente Esta es la forma que te debe quedar con cada cuerda Repetimos los mismos pasos con la segunda cuerda y con el resto de las demás Hasta llegar a la última cuerda del lado derecho ¡Gracias! 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 Al llegar al lado derecho tomaremos la cuerda guía dirigiéndola al lado izquierdo en forma diagonal Como puedes ver se forma una curva Enseguida haremos lo mismo Pasamos la primer cuerda de la derecha por encima de la cuerda guía formando una U Y la punta de esta misma cuerda por debajo de la cuerda guía para sacarla por el orificio de la U Repetimos este mismo paso dos veces con cada cuerda hasta llegar a la última cuerda del lado izquierdo Recuerda la cuerda guía, esto es ralado, no estamos br circumstanceo Pe aunque rápido llegas al fondo izquierdo, leas gracias a conocerlos Fuerza la cuerda del lado izquierdo sete varaz Hasta aquí hemos ido de un lado a otro. Puedes repetir las diagonales las veces que quieras para practicar tanto como quieras. Para este nudo usé 3 cuerdas de 1 metro de longitud. Y así es como finalizo este nudo. Este es un ejemplo de lo que puedes hacer con el nudo festón en diagonal. Este nudo también tiene sus variantes las cuales dependen de cómo coloquemos la cuerda guía. En forma recta o diagonal. O en forma circular. Espero de corazón que esta primera parte de nudos básicos de macramé te sea útil para empezar tus primeros proyectos en macramé. Si es así te invito a que me regales un like y que te suscribas para que no te pierdas la segunda parte de nudos de macramé. Recuerda que la práctica hace el maestro. Si yo pude, tú también. Te veo en la serie Macramé Paso a Paso. Bendiciones. 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 Gracias.